Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen del quehacer más destacado de la comunidad universitaria. Iniciamos. Nos encontramos en las instalaciones del departamento de contabilidad que en días pasados arribó a sus 70 años de creación. Esta unidad académica tiene el compromiso con la sociedad de formar profesionistas altamente calificados con capacidad analítica, crítica y creativa a través de un espíritu emprendedor e innovador. Estas características que distinguen a su población estudiantil hacen que respondan con calidad a los retos que impone el cual sistema económico globalizado. Esta unidad académica tiene 11 academias donde sus docentes y estudiantes desarrollan proyectos de investigación apegados a un marco científico para dar solución a los problemas que aquejan a la sociedad en general. Las academias son de finanzas, auditoría, fiscal, contabilidad básica, informática, mercadotecnia y turismo, entre otras. En nuestro siguiente segmento nos acompañará el maestro Arturo Mesa Sánchez Laurel, jefe del departamento de contabilidad, quien nos platicará sobre los retos y logros que tiene esta unidad académica. En información estudiantil, Francisco Antonio Machado, alumno de la licenciatura en psicología, recibió mención honorífica por su cortometraje Sueño de Juguetes, presentado en el primer festival de cine universitario de Puebla. Narrar la historia de una juguetería que está atrapada en el tiempo y conjugar los elementos necesarios para formar un cortometraje fue el trabajo de Francisco Antonio Machado, de la licenciatura en psicología, quien recibió mención honorífica en el primer festival de cine universitario de Puebla. Su trabajo aborda una juguetería localizada en el centro de Hermosillo que contiene elementos como el polvo telarañas, pintura caída y juguetes antiguos en sus cajas originales, y todo ello mezclado con la figura de un hombre mayor de edad que es su férreo guardián. Entonces todo esto genera una atmósfera que a mí en lo personal se me hizo muy particular, me llamó muchísimo y fue como lo que me llamó para empezar a buscar las maneras de contar la historia. Ya después se juntó el personaje, el dueño, que pues hacen ahí una dupla muy interesante de cómo él mantiene su lugar, lo defiende, yo escribo que es como un guardián ya, más que el dueño es su guardián, y es un poco descubrir por qué sigue ahí el lugar, por qué sigue en la Cerdán, por qué sigue abierto, qué lo mantiene ahí. El cortometraje trata de exponer los motivos del por qué la juguetería se mantiene abierta al público desde hace 59 años. El trabajo tiene una duración de 14 minutos y en color HD se realizó durante el tercer diplomado Visiones del Desierto 2013, patrocinado por el Instituto Sonorense de Cultura. Lo que puede generar el video en sí mismo, en otros, esa capacidad de expresión, esa capacidad de poder ver las reacciones de los demás en la misma proyección, la risa o las frustraciones, eso es muy gratificante por esta parte de sentir que estás diciendo algo, que también estás siendo escuchado por la otra persona, estás teniendo un impacto. Entonces, y algo que a ti te llamó la atención personalmente y muy íntimamente, algo que fue como tu perspectiva que te llamó a ti, solamente a ti, poder transmitirlo es, tener como la capacidad es muy padre y la oportunidad. Este mismo trabajo, en abril pasado ganó el cuarto Festival Internacional de Cine Álamos Mágico. En septiembre recibió mención especial, categoría documental mexicano, dentro de la novena edición del Festival Internacional de Cortometrajes de la Ciudad de México. Yo ya no tengo más que un precio, 500 pesos. ¿Cuánto vales? ¿500 pesos? ¿10? ¿500? ¿10? ¿500? ¿10? ¿500? Van a andar con menos o más. Si quieres, ¿no lo quieres? Ahí lo vemos. Tres de cada diez personas sufre de sobrepeso y obesidad en Sonora, según la Secretaría de Salud. Por ello, estudiantes de la Licenciatura en Nutrición imparten talleres sobre educación alimentaria en colonias vulnerables de la capital del Estado. Los trabajos realizados en estos sectores tienen el objetivo de orientar y educar a la población hermosillense para que mejore sus hábitos de vida. Para brindar asesoría en productos bajos en calorías, así como ayudar a desarrollar hábitos alimenticios que contribuyan a bajar los índices de sobrepeso y obesidad, estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Nutricionales ofrecen atractivos talleres a la comunidad en general. En esta actividad se ofrece información sobre el tipo de azúcares que contienen los jugos convencionales, así como el efecto que tienen en la salud de las personas que los consumen. Principalmente hemos estado hablando sobre el plato del bien comer y la jarra del bien beber. Esto es con el fin de que la gente aprenda la composición de un plato correcto a la hora de comer y también de la cantidad de bebida que debe consumir. Las asesorías abren las puertas de la vinculación con la sociedad y permiten que los jóvenes universitarios pongan en práctica los conocimientos adquiridos al interior de las aulas. Me ayuda más que nada a ir con el trato con la gente, a ir platicando con la gente acerca de lo que hace mi carrera y más que nada para que ellos aprendan cómo alimentarse bien y cómo disminuir los índices de mortalidad y morbilidad a causa de enfermedades causadas por mala alimentación. Esta actividad se inscribe en la asignatura Nutrición Comunitaria impartida por la docente Trinidad Plata y el propósito es educar a la población sobre los estilos de vida en alimentación, higiene y actividad física. Los talleres de orientación se hacen en diversas colonias de la capital del estado con el objetivo de reducir los índices de sobrepeso y obesidad en la población sonorense. ¿Eres estudiante creativo y te gustan los retos? Esto te puede interesar. La universidad y la empresa refresquera Arca Continental invitan a los estudiantes de la máxima casa de estudios a participar en el tercer concurso EcoFlex Design que tiene como propósito reforzar la visión sustentable entre la juventud sonorense. El concurso es elaborar figuras hechas de botellas de plástico PET y podrán participar estudiantes de cualquier licenciatura en equipos de dos a cinco personas y las figuras serán exhibidas en la décima segunda Feria de Creatividad y Vinculación Universitaria Convergencia de Ideas. Se busca que los jóvenes compartan su visión sobre el uso de materiales reciclables a través de las figuras elaboradas con botellas de plástico se calificará estética, innovación y originalidad. Sobre los requisitos son Las figuras deberán estar elaboradas con botellas de agua deberán documentar y evidenciar su propuesta en un boceto digital que deberán entregar a más tardar el 19 de noviembre mientras que la figura terminada podrá entregarla hasta el 26 de noviembre. El tamaño de la figura será mínimo de 100 centímetros de base y 1.80 metros de altura y la pieza deberá tener un nombre y concepto. El equipo ganador del primer lugar se hará acreedor de un premio de 10 mil pesos en tarjeta de regalo mientras que el segundo lugar será uno de 6 mil pesos, de 4 mil pesos para el tercero y del cuarto al octavo lugar se entregarán premios de 2 mil pesos. Para más información los interesados pueden comunicarse a las oficinas del Programa de Emprendedores Universitarios al 259-22-54 o 259-22-78 o acudir a las oficinas ubicadas en el segundo piso del edificio 8A. Tenemos más información después de nuestro primer corte. ¡Quédese con nosotros! ¡Volvemos! Gracias por continuar con nosotros. Con gran variedad de actividades académicas y estudiantiles el Departamento de Contabilidad de la Universidad celebró el arribo de 70 años de su creación. Fortalecidos y con un gran reconocimiento de la sociedad a sus egresados, planta docente y programas de estudio llegó el Departamento de Contabilidad a sus primeros 70 años de creación. El Departamento de Contabilidad, carrera de comercio hace 70 años, no nació por casualidad sino por las necesidades que embarcaban el desarrollo del Estado y ahora, además de contabilidad, se ha creado administración, mercadotecnia y sistemas informativos que también responden a las necesidades actuales. El rector Heriberto Grijalva Monteverde, durante la ceremonia de aniversario, destacó que la universidad sigue comprometida con la formación de profesionistas capaces de responder a los cambios que exige la modernidad con los principios básicos de cada disciplina. Las actividades por el 70 aniversario del Departamento de Contabilidad contemplan durante la semana el desarrollo de las jornadas financieras, cátedras empresariales, conferencias magistrales, eventos artísticos, la conclusión del diplomado, cómo diseñar y evaluar en la práctica las competencias a través de estrategias innovadoras y también el VIII Congreso Internacional con Visión Empresarial 2014, entre otras. Está con nosotros el maestro Arturo Mesa Sánchez Laurel, jefe del Departamento de Contabilidad, quien nos hablará un poco más sobre esta unidad académica. Maestro, bienvenido a este espacio. Cuéntenos, ¿cuál es el perfil de los estudiantes de contabilidad? Muchas gracias, con todo gusto. El perfil profesional de nuestros estudiantes es diverso, dado que contamos con cuatro programas educativos. En primer lugar, la licenciatura en Contabilidad Pública, la licenciatura en Administración, la licenciatura en Mercadotecnia y la licenciatura en Informática Administrativa. Estas dos últimas licenciaturas son programas de reciente creación, si las comparamos con las primeras que fueron Contabilidad y Administración. El perfil profesional o el perfil de los jóvenes contadores, pues es un perfil orientado a la resolución de problemas contables, fiscales y de Administración en general, pero pues obviamente es un perfil centrado en las actividades propias de la contabilidad, del aspecto fiscal, que es uno de los aspectos que nos distinguen como escuela de contabilidad, como departamento de contabilidad y el área de auditoría. Muy bien, ahora cuéntenos, ¿cuántos alumnos y académicos son los que conforman esta gran comunidad universitaria? Con todo gusto. Bueno, nosotros en la escuela de contabilidad tenemos aproximadamente 150 maestros y el total de alumnos, bueno, tenemos una población estudiantil de alrededor de 3.250 alumnos conformado por estudiantes de las cuatro carreras. Total de egresados del departamento de contabilidad es de aproximadamente 15.000 estudiantes en totalidad, en las cuatro carreras, principalmente contadores públicos. Muy bien, ahora cuéntenos, ¿cuáles son los logros y retos del departamento de contabilidad? Bueno, yo creo que uno de los principales logros del departamento de contabilidad es haber enfrentado de manera exitosa, creo yo, un entorno cambiante, es decir, digamos de unos 20 años a la fecha, pues ha habido una dinámica de cambio muy importante en el tema de la educación. A partir del año 2005 hemos ofrecido dos nuevas ofertas educativas en la carrera de mercadotecnia e informática iniciativa y hemos logrado mantener una matrícula importante, ¿no? Esa es una de ellas. La otra, pues hemos crecido en infraestructura. Antes teníamos solamente el edificio de la ECA y ahora contamos con seis edificios. Hemos crecido en infraestructura, en maestros. Muy bien, muy interesante, maestro. Y ahora cuéntenos, ¿cuáles son los servicios que brindan a la comunidad en general? Bueno, aparte de ofrecer programas educativos, nosotros sensibles a la responsabilidad que tenemos con la sociedad, con la comunidad con quien nos debemos, ofrecemos a través del Centro de Asesoría y Consultoría Empresarial, el CASE, una serie de servicios profesionales muy importantes. Entre ellos puedo destacar los servicios en materia contable y fiscal, que lo hacemos a través del bufete contable y fiscal. Además de ello, tenemos una bolsa de trabajo en la que los estudiantes de semestres avanzados y los egresados pueden, digamos, ofrecer sus servicios profesionales y los empleadores acudir a la bolsa de trabajo para encontrar prospectos que puedan ocupar los diferentes puestos que tengan disponibles. Y aparte de eso, pues tenemos servicios de investigación de mercados, es una de las áreas fuertes de nosotros, tenemos estudios fiscales. Muy bien, ahí está la información. Agradecemos al maestro Arturo Mesa Sánchez Laurel, jefe del Departamento de Contabilidad, por su compañía, para saber un poco más sobre los servicios que brinda el bufete contable y fiscal del Centro de Asesorías y Consultoría Empresarial. ¿Qué le parece si nos acompaña a ver la siguiente cápsula que le hemos preparado? A todo gusto, claro que sí. Vamos a verla. Asesorar a los usuarios de microempresas en cualquier trámite que tenga que ver con autoridades e instancias correspondientes, especialmente en el servicio de administración tributaria, es la función del bufete fiscal del Centro de Asesoría y Consultoría Empresarial. Los servicios que se ofrecen se relacionan con trámites de los usuarios de y comprimidos fiscales que muchas veces resultan complicados para personas físicas y morales. Se encuentra ubicado en el Departamento de Contabilidad y promueve, apoya y gestiona toda la información sobre disposiciones fiscales de las empresas, especialmente a pequeños empresarios o emprendedores. De ahí la importancia de la comunicación directa con el contribuyente para que se sienta seguro en el cumplimiento de sus obligaciones. Este centro de servicios está al día en cuanto a las disposiciones fiscales que este año se han visto modificadas, de tal manera que los clientes pueden tener la certeza y la seguridad de que cuentan con información actualizada acerca de lo que es la contabilidad electrónica, asesoría fiscal, los pagos referenciados o el uso del portal del contribuyente, entre otras áreas. El bufete fiscal del Centro de Asesoría y Consultoría Empresarial atienden un promedio 40 contribuyentes a quienes se les da servicio de asesoría en contabilidad, cifra que pudiera acrecentarse en la medida en que se integren más usuarios con el SAT, dependencia gubernamental, con el que tienen una relación y vínculo muy importante. Vamos a unos mensajes y regresamos a su programa desde la universidad. El Departamento de Agricultura y Ganadería es un área que se ha consolidado a través de los años y actualmente cuenta con una sólida planta docente e instalaciones adecuadas a la formación de profesionistas. Al cumplir 61 años de su creación, esta unidad académica ofrece el sector laboral egresados con alto sentido de responsabilidad social. A 61 años de su fundación, en las aulas del Departamento de Agricultura y Ganadería de la Universidad de Sonora, se han formado poco más de 5.000 profesionistas que han contribuido al desarrollo del sector agrícola y ganadero de Sonora y del país. El crecimiento de Sonora no puede explicarse sin las aportaciones técnicas y científicas que los ingenieros agrónomos egresados de nuestra alma mater han hecho, así lo señaló el director de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, Ramón Enrique Robles Cepeda, quien acudió a este evento en representación del rector Heriberto Grijalba Monteverde. Como parte de las festividades de aniversario, se entregaron reconocimientos a los egresados de la generación 1972-1976, así como a los integrantes de la generación 1957-1964, quienes cumplen 50 años de egresados. También se entregaron reconocimientos a ocho estudiantes por su destacado desempeño académico. Ellos son Irving Noriega Tapia, Luis Fernando Valencia Saavedra, Wendy Monserrat Navarro Romero, María Fernanda Ochoa Espinosa, Jesús Emanuel Hoyos García, Miguel Francisco Velázquez Gutiérrez y José Manuel Encinas Romero. En información artística y cultural, estudiantes de la licenciatura en artes plásticas de la institución presentaron más de 80 trabajos que fueron elaborados en diferentes técnicas. En la muestra participaron 40 estudiantes, todos de nivel licenciatura, que fueron coordinados por la académica Angélica Santana. Los jóvenes universitarios utilizaron varias técnicas como dibujo, grabado, pintura y escultura. En estos trabajos reflejaron los niveles de creatividad que existe entre la comunidad estudiantil a través del acrílico, grafito, lápiz de color y óleo pútrido. La exposición es una muestra que permite observar el desarrollo de las habilidades y la sensibilidad individual de cada estudiante en su formación personal de comprender el entorno a través de estas muestras de artes. El grupo Staccato, integrado por alumnos de la licenciatura en música, dirigidos por el docente Jesús Cota, le dio un magnífico toque musical a esta actividad artística. Hemos llegado al final de este programa. Agradecemos su compañía durante esta edición. Los esperamos la próxima semana con más del acontecer universitario. Los dejamos con un momento musical que hemos preparado para ustedes. Se trata de una pieza musical compuesta por el joven artista sonorense Alejandro Caro, que en meses atrás ofreció un concierto de las tradicionales fiestas del Pitic. ¡Que lo disfrute! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!